Ella sale a sin calar, a janguear con un par de besos Ready para misionar y sin hora de regreso Ella es una condena, solo busca bajar el queso Ella es una provechada, porque el marido está preso Es sutil, preso, preso, es sutil, preso Ready para janguear, ella sale a vacilar Busca un chamaquito que la pueda penetrar Ya que está en necesidad para bajar el queso Ella aprovecha que su marido está preso Ella se arregla y sale con un par de billetes Quiere que la recete y que le coman el filete Uh, es tremenda condena, no tiene hora de llegada No se quiere pa' na' Viene a sin calar, con un par de link con la cartera Está comprometida, pero dice que es soltera de regreso No tiene llegada, misionera, sale todos los fines de semana Ella sale a sin calar, janguear con un par de pesos Ready para misionar y sin hora de regreso Ella es una condena, solo busca bajar el queso Ella es una provechada, porque el marido está preso Esta loca que llegue el fin de semana Se pare bien chulita, le tira un col a la hermana Ella quiere vacilar porque su marido está preso Se engancha en la cartera, perfume y un par de pesos Le gusta el vacilón y todas las jodiendas Mucho bellaqueo, movimiento de piernas Una misionera, sin hora de llegada Siempre está perfumanita, bien así calada Su marido no sospecha de lo que ella hace Cuando va a visitar, se viste con clase Le deja un par de pesos y lo convence Una tipa bien adulta, dime qué te parece Ella sale a sin calar, janguear con un par de pesos Ready para misionar y sin hora de regreso Ella es una condena, solo busca bajar el queso Ella es una provechada, porque el marido está preso Ella va a partir de pesos, de su marido está preso Ella va a partir de pesos, de su marido está preso Ey, yo va, Tito Racky, el cerebro lirica Vemba Flow vuelve milla, Godzilla Récord Vemba Flow, son el super, ya tú sabes Nación J, Godzilla Récord Los intergalácticos, DR Music Como dice Godzilla, vacila que tu marido está preso Darte un par de billetes, quiere que la receta y que le coman el filete Es tremenda condena, no tiene hora de llegada, no se quiere pa' nada Beige Music Beige Music Beige Music Gracias por ver el video